¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, pues segundo vídeo en el día de hoy. Hace una horita he subido el análisis entre el Manchester City y el Manchester City. Espero que ya hayáis visto el vídeo. Y ahora seguimos con el Boxing Day. Está siendo una jornada apasionante, ha habido un montón de goles en todos los partidos. Ahora a las 9 queda un Brinkton-Brenford. Si puedo lo veré, no creo que haga análisis porque tampoco es un partido de mucho interés. Pero bueno, lo dicho, vamos a analizar ahora el partidazo entre el Aston Villa y el Chelsea, en el que ha ganado el equipo Blue y en el que más ha destacado ha seguido Lukaku. Entró en la segunda parte y provocó un penalti y marcó un gol también de cabeza. Pues lo primero, con las aignaciones. Empezamos con la del Aston Villa, el equipo villano, que salió con Emiliano Martínez, el defensa de 4 para Kass y Matt Target. De centrales Miggs y Kansa, de pivote Douglas Luiz. A sus lados Sansón y Ransi, y arriba Ings, Wadhims y Buendía. Y por parte del Chelsea, que salió con Mendy en la portería. Defensa de 3 para Rudiger, Thiago Silva y Chalová. Laterales o carrileros, más bien carrileros, para James y Marcos Alonso. Pivote para Jorginho y Kanté. Por delante Jusson Odoimount y arriba en punta Pulisic. Pues este fue el partido. En la primera parte vimos un partido bastante igualado. Empezó ganando el equipo de Aston Villa, el equipo de Gerard. Solo que hoy estaba confinado y no ha podido estar entrenando el partido. Lo ha sustituido el segundo entrenador del equipo villano. El partido se jugó en Villa Park. Y lo dicho, en la primera parte bastante igualada, en la que el primer gol se lo marcó James en propia puerta. Era un centro, sí que tenía algo de intención de ir a la portería y crear peligro. Pero lo dicho, James cabeceó mal y se marcó un auténtico golazo en propia puerta. Al nada, a los cinco minutos, provocó un penalti cash. Un penalti bastante claro sobre Jusson Odoi. Y que materializó sin problema Jorginho. Pues el partido tenía bastantes ocasiones y sobre todo el Aston Villa defendió bastante bien los centros laterales. El Chelsea es un equipo que abre mucho los carrileros y que deja, lo dicho, mucho espacio en la banda. Y que luego se hincha a centrar. Eso lo defendió bastante bien el Aston Villa. Y en la primera parte prácticamente el Chelsea no creó mucho peligro. Prácticamente todo el ataque del equipo blue lo supo achicar bastante bien el equipo de Steven Gerrard. La segunda parte se caracteriza porque entró, por cierto, en la primera parte fue horrorosa de James. En la segunda parte hizo un cambio Tuchel que ahora voy a comentar ahora después. Lo dicho, en la segunda parte lo que le dio vida al Chelsea fue la entrada de Romelu Lukaku. Ha tenido el COVID y hoy volvía al equipo. Ha salido en la segunda parte, ha jugado los segundos 45 minutos y ha hecho un auténtico partidazo. Ha creado todas las ocasiones del equipo blue en la segunda parte. Incluso ha marcado un golazo de cabeza y ha provocado un penalti ya en los últimos minutos finales. También quiero hablar de otro cambio que hizo Tuchel y es que cambió a James. Estaba de carrilero y le puso de central. Y fue uno de los haciertos del partido porque en el carrilero estaba sufriendo muchísimo el inglés. Y de central, pues supo jugar, estuvo muchísimo mejor y abordó bastante bien los ataques que hacía el Aston Villa por parte de Buendía. También llegaba bastante Ings y creaban bastante peligro. Lo dicho, Lukaku que es lo que más diferencia al Chelsea, es el jugador que más goles le está dando. Y que hace que el Chelsea se ponga en la tercera posición. Está a 6 del líder, el Chelsea tiene 41 puntos. Mientras tanto, la Aston Villa se encuentra en décima posición con 22. Bueno, con el cambio entrenador se han visto nuevos brotes. Yo creo que Gerard está haciendo un equipo bastante competitivo y no creo que tengan problemas en poder salvarse en esta Premier League. Pues hemos analizado un poquito el partido. Algún aspecto táctico más. Por ejemplo, el lateral izquierdo del Aston Villa, Kass, jugó bastante por dentro. Incluso en algunas oportunidades, cuando el peligro estaba en el campo del Chelsea, subía bastante y se ponía prácticamente como de interior para sacar el balón jugado. Y así el Aston Villa tener más jugadores por dentro. Y lo he dicho, quería analizar este partidazo. Mañana tendréis vídeo de la llegada de Ferran Torres al Barcelona. He leído en una última hora de que ya estaba en Barcelona y que mañana va a pasar reconocimiento médico. Ya sabéis, si mañana se hace oficial la llegada de Ferran Torres al Barça, pues tendréis un vídeo aquí en el canal hablando de lo que es el fichaje. Me voy despidiendo. Gana el Chelsea 1-2. Lukaku fue una bestia, marcó un gol y provocó un penalti que fue el 1-3. Lo dicho, el Chelsea gana y se pone tercero, a 6 el líder. Y esta Premier, aunque el City esté bastante adelante, todavía no ha terminado. Hasta el próximo vídeo y adiós. Gana el Chelsea 1-2, pierde el Aston Villa. Adiós.